¡Uah, chaval! ¡Cierra! ¡No me tires! ¡Me mató! ¡Me cago en la vida, chaval! Esto es imposible, tú, ¿eh? ¡Imposible! ¡Hola, buenas queridos amigos de Flogger! Aquí estamos, nueva partida de PlayerUnknown's Battleground Me he tirado aquí en Milita Power A ver qué hay por aquí Viene unos par de ellos Viene un par de ellos, de gente Así que voy a entrar en el hangar, lo primero Antes que él No, ¿verdad? Va a entrar antes que yo ¡Muy bien! ¡Claro que sí! ¡Eh, qué pasa! Pues mira, me voy a pillar ¿Qué ha pasado? ¡Ah, y no la mato! ¡Claro! Pero bueno, pero bueno ¿Ves esto? O sea ¿Le he pegado un tiro a uno y no lo he matado? No me lo puedo creer Pero, pero, ¿por qué no? No he tirado porque me dispara la escopeta No he entendido nada de lo que ha pasado ahora mismo O sea, ¿ha pegado un tiro a uno? De cerca Y no la ha matado Y luego no disparaba O sea, no lo entiendo Bueno, el tío ya se ha ido Vale, pues nada Eh, como digo Bienvenidos a una partida nueva Partida de Planet of the Ground No he entendido nada de lo que ha pasado Porque, como digo Le he pegado un tiro a uno Y no le he matado Y es lo más raro del mundo Porque con una escopeta sin nada Y luego encima se ha No sé, se ha empezado como a buguear raro No sé Me ha pegado un lago un poco extraño Y no he podido matar al segundo Mejor o va Porque ya te llevaría dos bajas Muy reconudas ¿Ves? Y no recarga Porque no ha abierto Vale, porque ha abierto la puerta y ha cancelado Puede ser Pero bueno Como digo, no vamos mal Una bajita ya Hay un tío medio herido ya Pero bueno Ese ha huido a la otra milta ¿Qué tenemos por aquí? Ballesta, tal, tal Cargado ampliado, SMG Nada Y nada Vale, voy a recargar la escopeta No sé Me ha tardado demasiado en recargar Me ha parecido No sé Ha sido un poco trambólico El principio del vídeo Pero bueno Como digo Vamos a liar la parda Como sea A cargarnos a todo lo que podamos Y a ver qué partida sale Esperemos que bien Yo voy cerrando las puertas Para que no venga nadie Cayeron tres nada más Bueno, dos El que se me escapó Como digo Se ladeó bastante ahí No sé Me pareció que se ladeó mucho Porque es raro Quiero no lo matase Pero bueno Firemine in the way Pero vamos a mejorar todo esto Una partida acá In the 90 24 en a A ver Venga, botiquines Rápido ya Necesitamos casco Y chaleco Ya de ya Vale Vamos aquí Tampoco A todo este pueblo es nuestro Porque han huido Como ratillas Una medicina En la granada Pero seguimos Sin casco Nada El mapa Vale A tomar por saco Qué suerte la nuestra Vale Lo que vamos a hacer es Probablemente Ir a Bueno, mirar todo lo que hay por aquí E ir a Milta Allí A la central A por el coche del otro Vamos a entrar Le vamos a matar Y le vamos a quitar el coche Por si le mandagamos eso Mirar estas casas Mirar nada Porque no sé si me he dejado algún arma O algo Porque he cogido la escopeta rápidamente He ido a por los tíos Vale, pillamos esto Vale, cagamos rápido Pillamos Venga, unas mirillas o algo Vale, más balas Porque no las pillas, tío Sí, las ha pillado Pero no suena Vale Aquí Las balas que me he dejado Y si está el SMG Que lo voy a coger Para por si acaso Vale, como digo Nos haría falta el coche Es que está bastante lejos Como para ir ahora A A Milta Power A la Milta de allí Así que es probable Que miremos por aquí Antes Es que está allí A tomar por sal Con eso Vale, posiblemente Vayamos a las casas de al lado Tenemos Un minuto cuarenta Vale, esta la voy a pillar Esto también Ahora punto rojo Por supuesto Vale, la pistola la dejamos Voy a poner A ver ¿Suena? No sé, parece Es una buena moto No lo sé Vale, vamos a ir Mirando por el fondo Tal, vale Vamos a ir a esas casas de allí Y a mi suerte Qué mala suerte Que el tío Le ha encontrado justo Un coche ahí Para poder escapar Voy sin casco Y sin chaleco aún Buah, qué mal tú Vale, vamos a ir A las casas de allí A ver si no ha quedado nadie Puedo pillar todo eso Porque el tío El tío de allí De la fábrica Seguramente haya cogido Bastantes cosas No de nada Vale, esto está abierto Aquí 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 te cabrá alguien No se No se Supongo que se habrá ido Más que nada Porque el círculo cierra Ya Lo que hace Lo que hace es Intentar ¿Eso es una moto? ¿Es un arbusto? Es un arbusto Madre mía Tú las texturas Del juego Vale, mira aquí arriba A ver si hubiera algo Si no le va a tocar correr Como siempre Este también está abierto Vale, hay una moto allí Vamos, para Eso también está abierto Vale, hay una moto Y allí puede ser que esté el tío ¿Y la moto que escuché hace tiempo Puede ser esa moto? No, no creo Voy a mirar bien Oigo, es posible que esté ahí Todavía Y si no está No lo entiendo Vámonos No sé A lo mejor le pico la moto a alguien Pero ahí parece que había gente Vale, pues nos vamos echando leche de aquí Con la motito Vámonos Me la pegué Pero no me ha hecho daño Porque he quedado en el culo Bien Y vamos a encontrar un Un jeep Porque esto no ha dominado nada La moto Y puede que vaya A la mierda Vale, sí, hombre Siempre viene bien meterse en una casa Para protegernos De todo Madre mía Tú la moto Cómo se va, eh Se va bastante la moto A ver Todo recto Todo recto Y hasta zona segura Y luego ya apañaremos Gente Como digo, no tenemos casco ni chaleco Así que estamos un poco en la mierda Ahí En ese aspecto Me gustaría parar en algún lado Es que tampoco es que tenga mucho margen Estamos muy lejos Voy a seguir andando Cuidado Ajustito Vale Freno En el momento justo Y de aquí nos vamos Sin casco Sin chaleco Qué bien Maribel No te nos queda ya nada, ¿no? Vale Estamos en zona Vale, y esto es Rozo, creo Buenísimo El invertido Como si no me hubiese hecho ruido, eh Como si no me hubiera pasado nada aquí, eh Ya está Tranquilitos Aquí no ha pasado nada Aquí no ha pasado nada Me van a entrar a tiros ¿Dónde está la entrada de esto? Aquí ni nada Vale Me gustaría Encontrar Chaleco y casco Estoy metiendo aquí el poblado Esto es Pochinki Esto es Pochinki Correcto Vamos Cierro Aquí no ha caído nadie No Parece que no M16 Y escarele Vale, ya había la escarele Que me gusta más Esto fuera Esto fuera Escarele Y tiro todas estas balas Y me quedo todo esto El cargador rápido Punto rojo Pongo la empuñadura Esta la tiro Y no tengo la vector Así que Pa, 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 pa No hacemos nada Vale Pues esta De momento Vamos mirando Y vamos a A ver si encuentro un casco Ahora mismo es primordial Porque estoy a nada Que me pego un tiro uno Y me revienta Es un tío A pesar de que es un tío agachado Es un Es un contenedor Estoy muy cagado ahora mismo Esta zona no me gusta nada No me gusta nada No me gusta estar en casas Miramos el eco Buah No lo pillan, ¿no? Metimos por allí He tenido una suerte Con lo de la moto Más balas Más balas Falta el casco Y vamos bien Más o menos Es un cargador Nada Es el No Madre mía ¿Dónde vamos? Vamos a ir por aquí Mirando Estamos ahora mismo Fuerísima otra vez Estamos fuerísima Voy a mirar un momento Estamos fuera, sí Estamos fuera De la zona Un pochín que no ha bajado nadie De verdad Un susto malo No parece que haya bajado O sea, que haya entrado nadie aquí Sigo sin casco Nada Vale, pues Esto pide un casco Ya, de ya Sobre todo avanzar Pero sin casco No puedo avanzar tanto Gracias por dejarme Me gusta más la vertical Creo que es mejor Vamos, kit Si no hay una contra el casco Todavía Tiene un casco Por favor Torturador Nada, tío Vale, pues tengo que correr ahora Voy a buscar un casco Pero no lo hay Así que tengo que correr No creo que haya nadie en este pueblo Buah, estoy a tomar por saco La vida Me ha escapado un vehículo por ahí Sale justo ahora el tío Vale Pues estamos a la mierda entonces Chicos Vale, vale, está Estamos a la mierda Nos toca correr como vamos Como siempre vamos Va a variar Pues a correr Y Zona roja Correr Facilidades siempre Cómo no En este juego magnífico Que nos facilita las cosas mucho Aquí hay un casco Un casco por lo menos Y ya, corre Me da igual que me queda lo rojo Porque no puedo hacer otra cosa Ahora mismo Ya me curaré Cuando se pueda Siempre me toca correr, macho Siempre me toca caer En el lado equivocado ¿Cuánto queda? Buah, se queda un montonazo todavía Ni vehículo, ni nada Pues nada, a correr A curarnos A correr, a curarnos Así todo el rato Muy ricamente Voy a poner esto En En normal Puedo ni que andar aquí Mira el otro Estado azul Puedo ni que andar ¿Dónde vamos a ir? En el vehículo Ni nada, tío Es que ni nada ¿Y te vas a atravesar todo esto? Muy bien Claro que sí, hombre ¿Por qué no? ¿Por qué no? Te voy a caer Cogiendo la moto Que he dejado Bueno, si es que la moto La volqué, ¿verdad? Nada, vale Pues a seguir corriendo Ahí veo a un tío No toca seguir corriendo Y a la A la de ya tirarnos al suelo Y curarnos Estamos en la mierda Ahora mismo Estamos en la mierda Ahí había una moto Claro que sí ¿Es un botiquín? Sí Vale, voy a tirar Uno de estos Y me pido El botiquín grande Cúrate Vale, perfecto El botiquín grande Y este también No puedo Ay, Dios santo De mi vida Espero que te haga más, ¿no? Vale, porque tengo un huevo de vendas Cago en la vida Vale Prosigamos Vale, vale, vale Por aquí puedo avanzar Vamos a seguir recto Es que no me creo que siempre Me toque, macho El círculo A tomar por saco Hay una moto ahí Eso es que ya me da igual Ya estando donde estoy Ya la moto Es hacer ruido Que me maten Que me van a matar igualmente Según me voy acercando al círculo Me van a reventar la vida Vale, me voy a poner detrás de la piedra esta Y me voy a curar de nuevo Porque me está picando un montón ahora Me está picando un montón Vale Venga, ocho Ahí Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Y nos vamos a zona Y ahora ya a mirar No, vayate ya en zona Por Dios Y curate entero Me quiero meter en zona Y curarme entero Por ahí muchos tiros Vale No No me lo puedo creer, tío Justo me meto en zona Y se cierra Es que no me lo puedo creer Oh, my God Me he cagado No, no estaba Está por aquí Vale Habrá gente que se le ha metido por aquí Seguro Tenemos que adelantarnos a ellos Cuidado por ahí Necesito curarme Buah, tío Vale, aquí estoy dentro Necesito curarme Vamos Vamos, curate No Venga, no Esto tampoco No tengo kit ¿Pero cómo que no tengo kit? ¿Cómo que no tengo kit? Hostia, hay un tío Vale, vale, vale Eh Me tomaré el entero Y vamos a ello Vamos a luchar un poco Porque, madre mía, tú Ahí veo uno al fondo Vale Y nos vamos No le cierra Ahí enfrente Ahí un huevo de gente Así fue este borde Hay mucho jalero Mucho jarán hay ahí Vamos a jugar con la casa Hay cargen de tumbada Para aburrir Vale, voy para arriba No tengo nada, eh No tengo nada Estoy en la absoluta mierda Voy a volver a ir a la mano A pegar tiros La casa No me mola nada La zona esta, eh Buah, chaval Cierra aquí Un momento Esto está cerrando Vamos a camuflarnos aquí Como ratas Porque hay que avanzar Ahí hay uno Ahí está uno Está muerto Está muerto Está automático Está marcado, gente Vale, vale Vale, vale Vale, vale No me ha tocado Vale, vale Cierra aquí, eh Rackie Voy a ir a la zona Qué lástima que eso está detrás Vale, aquí estoy Fuera Por ese lado Ahí estoy muy en el medio Voy a tomar un boost Tengo que avanzar Hasta allí Tengo que meterme En esa zona Vale Lo tengo en manual Más mal Más mal Más mal Más mal Voy a ir por todas las zonas No sé cuánto son esto Es que los campos de trigo No me gustan nada Tío Porque la gente se tumba No se le ve No se le ve Estoy fuera Encima con una escalera Y ya está ¿Sabes? Me gusta ir allí Está cerrando Está cerrando Está un poco mal Aquí Eso no sé si es un tío Ahora hemos tirado De otra vez Vale Ya en nueve Eso de ahí No sé si es un tío O qué cojones Me gustaría moverme Me gustaría moverme ahora Estoy muy cagado Tío Gana 8 Llevo un minuto Vale A correr Voy a correr por aquí Esto estaba dentro Me cago en la vida ¿Veis el tío ahí subido? Me vio Vale La puta vez que está el tío Ahí sabe de sola donde estoy Y se cierra esto Voy a levantar Ahora Vale Estoy abajo del tío Mierda Voy a tomar un momento Voy a tirar el boost Tengo a la izquierda uno Y a la derecha otro Voy a tomar otro La derecha es al que he pegado antes Ahora mismo Bueno, es donde está Evidentemente Tengo granadas ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! Mierda, 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 mierda Mierda Esto es la mierda He muerto Madre mía, tú Ven dame Y lo que sea Ya, no tengo nada No tengo nada No tiene curas, tío Vale Estoy dentro Me tengo que curar Como sea Vale Está el otro pavo por ahí Vale Vale Tengo que encontrarle Como sea Vale ¿Tengo boost? No tengo boost Buah De los nervios es poco De los nervios es poco Ir andando así Despacísimamente Sin hacer ruido No sé dónde está, tío No sé dónde puede estar Ya que estoy dentro Vale ¡Vámonos! ¡Sí, señor! ¡Uh! Partidaca de miedo ¡Dios santo de mi vida! ¡Vámonos! Partidaza Que he marcado al final Dios santo Las carreras Va a ser mi arma Favorita del mundo ¡Suscríbete al canal!